Bueno, como pueden ver, a mi derecha en este caso, contamos con unos caniles. Caniles se los llaman a las casas donde viven nuestros ejemplares caninos. Contamos con 22 de ellos. La limpieza y la higiene de la totalidad de los caniles y de los canes se ocupan nuestros empleados policiales o sus guías. Nuestra guardia cuenta con un horario de 12 por 24 y el empleado policial es el encargado de la limpieza total de todos los caniles. Con lo que implica una higiene total para ellos, es limpiar dos o tres o cuatro veces al día. Así también contamos con un grupo veterinario de cinco, los cuales se encargan del cuidado, el cuidado, la vacunación, la alimentación, el control estricto, día a día de todos los ejemplares con los que cuenta el departamento. Además, podemos decir que nuestro departamento hoy en día cuenta con todas las necesidades básicas con las que un empleado puede necesitar para el trabajo. Hago mención también a nuestro señor jefe de policía y a su cúpula por acompañarnos día a día con las refacciones, con el apoyo total para que esto mejore, para que nuestros empleados estén cómodos. Y la verdad que esto está mejorando. Hemos tenido una ayuda tanto como el incremento en población canina, como también de fuerza efectiva. Gracias.